En el 76, pide Montaño, uy, manotazo de Montaño, contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Casi, casi que Carrasco le llevó a Montaño a la mano, fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor, Carrasco. Por favor, Carrasco, poca vez he visto en el fútbol. Esto, pero es de loco. Esta sí que es de Golzap. Espectacular. Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico, este chico una maravilla. Es de Mog de los tres chiflados lo que hizo este muchacho.